Y hablamos ahora del colombiano Sebastián Galvis que se coronó campeón de la versión número 48 de la Vuelta de la Juventud en territorio venezolano. Con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 42 segundos, el pedalista de 16 años se impuso en la clasificación general. Bueno, primero que todo es la segunda carrera que corro así larga por etapas, una experiencia muy bonita. Esto la disfrutamos de principio a fin y pues gracias a Dios pudimos consagrarnos campeón de esta vuelta. Sebastián se formó inicialmente con el reconocido entrenador Serafín Angarita y actualmente hace parte del registro de los Guerreros del Norte con quienes forja sus sueños. Tiene como referentes a los grandes ciclistas de Colombia como Rigober Turán y Nairo Quintana. Para mí el ciclismo significa una pasión, un estilo de vida. No hay que verlo como una obligación de todos los días salir a entrenar, sino hacerlo porque nos gusta, le nace a uno. Y pues eso es lo más importante, ¿no? Uno hace lo que le gusta, lo que le nace y con amor. Luego de la vuelta en territorio bolivariano, el deportista rojinegro afrontará la clásica Soacha. Haber ganado la Vuelta de la Juventud en Venezuela me genera bastante confianza para lo que se viene. Y pues voy a dar lo mejor de mí en esa carrera para dejar en alto el nombre del departamento y de mi equipo Guerreros del Norte y pues al doctor Juan Carlos Yañez y a mis padres. Después del recorrido en Cundinamarca, Galvis correrá la Vuelta del Porvenir y posteriormente la Vuelta a Ecuador.